Hola, qué tal amigos, saludos especiales del canal OZ Producciones, con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata. Y en esta oportunidad con el profesor Héctor Urrego Caballero, una autoridad en el ciclismo, por supuesto, y en el periodismo deportivo. Un cordial saludo, profe, y felicitaciones por el galardón obtenido en estos 55 años de Acor Bogotá. Muchísimas gracias, Oton. Un saludo muy cordial a sus televidentes del canal OZ. Pues muy emocionado con este reconocimiento que, como dije en el momento de recibirlo, pues me complace hacerlo ni siquiera a título personal, sino a título y a nombre de las empresas que me han acogido y de todos los colegas con los que de una u otra manera he compartido tantas aventuras, tantas experiencias, tantas enseñanzas. La Corro de Bogotá, pues con esto, pues reconoce una labor, al igual que lo hemos compartido con otros notabilísimos colegas como David Cañón, José Clopatowski, Hernán Peláez, Blancaluz. Así que ha sido una reunión que siempre llevaré en mi corazón. Es un galardón más de los que usted tiene, por supuesto, en su casa, allá, que conserva con todo cariño. Ya está, se le perdió la cuenta, profesor. Recientemente le dieron uno en RCN también. Sí, la empresa que más tiempo me ha albergado y para la que hace 46 años trabajo, que es RCN, tuvo también la bondad y la generosidad de entregarme el micrófono de oro. Y no creo a otro, no son demasiados los, digamos, los trofeos y todas estas cosas. Decía yo hoy al recibir este reconocimiento que soy una persona bastante tímida para hablar en público. El micrófono me asusta cuando estoy en público, pero porque siempre trabajamos en los estudios con usted o en el transmóvil, donde estoy solamente acompañado a mi locutor. Pero bueno, todo lo que significa esto lo recibo obviamente con todo el respeto y el aprecio y el cariño que me merecen quienes tienen la generosidad de reconocerme de alguna manera. Así es. Bueno, usted ya lo ha contado en innumerables oportunidades que usted fue ciclista primero, fue catedrático. ¿Cómo se vinculó al periodismo deportivo? ¿Por accidente? ¿Alguien lo llamó? ¿Usted tuvo siempre en su mente algún día ser periodista? Inicialmente no, la verdad es que yo soy un profesor de educación física, eso era lo que yo quería ser y lo fui, yo soy licenciado en educación física, posteriormente quería ser entrenador de ciclismo y por cuestiones de puro accidente llegué a, comencé a escribir en el diario El Tiempo y posteriormente llegué a Caracol durante cuatro años y finalmente recalé aquí en RCN en donde ya llevó hace 46 años. Perfecto, profe. Bueno, sus primeras condiciones periodísticas, ¿cuáles fueron? Es decir, ¿cuáles fueron sus primeras oportunidades de hacer periodismo? Fui por lo grande, la verdad me siento un privilegiado porque yo comencé a trabajar en el campo periodístico en El Tiempo, como columnista del tiempo y después como cronista y luego en Caracol también como comentarista, ¿no? Diríamos que fue gracias a ese profesor de educación física que pude vincularme de alguna manera al periodismo deportivo y gracias a haber sido ciclista y haber querido ser entrenador de ciclismo para lo cual alcancé a hacer un curso de un año en Italia como también ya me vinculé al periodismo deportivo casi que de manera exclusiva en el ciclismo cuando he incursionado también en otras actividades como en los Juegos de Carácter Olímpico pues he podido comentar otros deportes que gracias al conocimiento que me brindó el haber estudiado educación física. ¿Con quiénes arrancó en ese tiempo periodísticamente? ¿Quiénes estaban apenas iniciando con ustedes? A ver, pues quien me dio la primera oportunidad para escribir en El Tiempo fue don Humberto Jaimes, en esa oportunidad estaba comenzando alguien que por aquí está hoy que es Víctor Rosas, tuve el privilegio de comenzar a escribir también con Hernán Peláez con José Clopatowski quienes pertenecían al tiempo y en Caracol pues inicialmente Armando Moncada fue quien también me brindó la oportunidad de comentar allí con otros narradores también que luego se convirtieron más bien en estrellas ya del deporte del fútbol y en RCN en cuanto ingresé pues mis compañeros eran David Cañón, Carlos Julio Guzmán también ya más adelante pues usted ya los conoce seguramente a muchos, los reconoce José Antonio Churio, Javier Buitrago, Rodrigo Vázquez, Héctor Palaua y Cardo Torres bueno, este grupo que usted conoce muy bien de RCN es un grupo con el que llevamos ya cerca de 40 años incluido claro está Jairo Chávez así es, su primera salida internacional que hizo periodísticamente ¿en qué evento fue y cómo se sintió y qué logró? bueno pues periodísticamente digamos que lo primero que hice fue cubrir el campeonato mundial de Cochise Rodríguez en el 71, por eso comencé a lo grande pero yo no viajé allá como periodista, yo iba de paso hacia Italia, hacia Roma estudiar, hacer una especialización de ciclismo pero ya había escrito algo en el tiempo y cuando Cochise comenzó a pasar a semifinales y a finales me llamaron para que escribiera en el tiempo, esa no era mi función inicial y Humberto Jaime es que trabajaba en Caracol entonces también me pidió que transmitiera cuando yo de transmisiones no tenía ni la menor idea pero como era una carrera tan corta, cinco minutos, por eso me dijo no, un teléfono lo llamamos y usted nos cuenta cómo va la cosa y quién gana y quién pierde pues usted sabe el tema entonces así fue como, digamos, como comencé con un gran evento llenando páginas en el tiempo y esa transmisión que entre comillas hice de Caracol me sirvió al año siguiente cuando volví de Italia para que me invitaran a ir como comentarista de la Vuelta a Colombia a la que jamás ya había ido como muchos jóvenes de la época el sueño era ir a la Vuelta a Colombia yo nunca había ido a una y esa fue mi oportunidad y allí ya comencé más de lleno Claro que sí, ¿en qué año fue esa Vuelta a Colombia? ¿Quién fue el ganador? Si lo recuerda que seguramente lo tiene presente y qué anécdotas podemos contar de ese momento y por qué carreteras fueron me imagino que destapadas ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina